El día no sorprenda, corazón La noche sea tan solo de los dos Juntos solos tú y yo Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola Si me dejas no mal es lo que es Si me dejas no mal es lo que es No te parece caro Los precios que ahora yo voy a pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño Te pido Todavía no me acostumbro Ni al capecho por sus manos Me sabe mal, no es como el tuyo Y yo, cuando siento sus caricias Cielo los ojos y pienso en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otro Y yo, cuando cinco a night I'm gonna be a special writer At the phone department Half-life case I got in trouble, man I'm looking for cute little vivos Rich city guys You just keep enjoying it And have a very good time The heat with your back I'm looking for cute little vivos You just keep enjoying it That you really know Open up As you Read up In a show Voters